No La final de la NBA ya conoce su segundo protagonista La incógnita se despejó y Chicago Bulls defenderá el título conseguido el año pasado ante el mismo aspirante de la temporada anterior, Utah Jazz El equipo de Illinois se impuso en la madrugada de ayer a Indiana Pacers en el séptimo partido de la final de la conferencia este por 88-83 Las cosas no empezaron bien para los Bulls que vieron como los Pacers anotaron sus ocho primeros lanzamientos El marcador se puso de cara para los hombres de Larry Bird que se colocaron 12 puntos arriba Aunque Indiana siguió mandando en el partido, la salida de Dennis Rodman dio un nuevo aire a los Bulls En el segundo cuarto la mejoría de Chicago se confirmó con un parcial de 17-5 a favor de los Bulls La entrada en cancha de Steve Kerr con dos triples y dos puntos de Jordan dieron la vuelta al marcador De paso el número 23 logró batir otro récord al sobrepasar a Biljabar como el jugador que más puntos ha logrado en playoffs El inicio del tercer cuarto fue toda una exhibición de lanzamiento por parte de los dos equipos Tony Kukoc y Reggie Miller bombardearon el aro de su rival una y otra vez El periodo continuó con cortas ventajas a favor de los Bulls La tónica del partido no varió hasta los últimos seis minutos Indiana volvió a entrar en el encuentro, incluso tuvo ventajas de 4 y 5 puntos Pero la precipitación y pérdidas de balón de los Paces y el coraje de los Bulls Hicieron posible la remontada y la presencia de Chicago una vez más en la final de la NBA Chicago, Chicago, that toddler in town Chicago, 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 I will show you around I love it that you bought a dollar you lose the blues In Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down On State Street, that great street, I just want to say They do things they don't do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, I saw a man, he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago, that toddler in town Chicago, Chicago, I will show you around I love it that you bought a dollar you lose the blues I love it that you lose the blues 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 the Chicago, 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 my hometown.